Andamos aquí en la plaza de Sur Carolina Ando Kiko en el huevón, dice que él ya conoce todo este tipo de ambiente Este, dale una vuelta por allá a todos ¿Dónde estamos? ¿Estás grabando? Si Dale, dale Oh, fine No, 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 no El huevo acaba de salir, yo traigo sus pertenencias Sus pertenencias, traigo la cartera llena de billetes, puras tarjetas Un saludo para la raza de Nueva York Vamos a ir a estar por allá en el mes de noviembre La raza de Guanajuato y San Luis Potosí Por allá vamos a estar en una boda Aquí tenemos al osito Al osito de peluche Saludos para la raza de San Luis, la raza de Guanajuato Próximamente en Nueva York y Nebraska Nebraska es para los países Un Brasil Saludos para el pelino chileno Nos está apoyando allá en... ¿Cómo se llama el lugar? En el país de Chile En el Polo Sur En el Polo Sur, claro que sí Allá abajo del mundo, nos está sosteniendo a todos Les queremos agradecer por todo eso Para la Flor del Valle Para el compa Eduardo Chávez de Atlanta No, de Georgia Augusta Georgia Para la Lobita Y Ivy ¿Para un saludo para tu camarada? Para mi camarada Para el compa... El compa este... Ángel El Güero de Jalisco Un saludo Y para mi raza Potosina Zacatecas Y hasta la calabaza, compares Y hasta la calabaza, compares